El patrocinio de Teica se enmarca dentro de una continuidad de una apuesta que tiene esta compañía por el fútbol femenino y quisiera sobre todo resaltar la apuesta que han tenido este año también por la cantera y espero que este proyecto se alargue a lo largo de los próximos años. Para nosotros es fundamental la visibilidad del deporte femenino, ayudar al deporte en la ciudad de Valencia y estamos muy contentas también este año con la novedad también a la cantera de las más pequeñas. Estarán en las camisetas y en las mangas y es un placer para nosotras. Es muy importante contar con el apoyo de Teica, saber que creen en nosotras, en lo que hacemos, en los valores que transmite el fútbol femenino, agradecerles por este tiempo que han estado con nosotras y esperamos que esta relación continúe por muchos años más.